Comenzó la segunda renovación del parque Bucky Dane y por supuesto la ciudad de Jallalía tuvo el honor de recibir al legendario beisbolista que hoy es inspiración para todos los niños que continúan practicando deportes aquí en la ciudad que está de moda. La revitalización de los parques ha sido uno de los principales objetivos de la administración del alcalde Esteban Bobo, por ello el Bucky Dane será sometido a una segunda etapa de renovación. En este segundo proceso será modificada la cancha de baloncesto, se arreglarán los techos y el parque lucirá muy moderno, cambios que se incluyen en el proyecto de 4 millones de dólares. Esta segunda fase que se concentra bastante en lo que sería la cancha de básquetbol del edificio, se está hablando de unos 2.8 millones de dólares, pero creo que esta es una invención que estamos haciendo a nivel de todos los parques. Hice una promesa cuando salí electo que yo quería volver un tiempo que nuestros parques no solamente estaban abiertos, tenían programación y que los padres se sintieran seguros que sus hijos pueden participar en los eventos de nuestros parques. Y aún más, ellos también pueden usar los parques, todo tiene que ser deporte. Entonces esa es la idea detrás de la inversión, los que pagan impuestos, quieren buenos servicios, quieren calidad de vida y yo creo que calidad de vida puede empezar precisamente en los parques. En el parque también se modificarán las luces, el parque de agua y se sembrarán cientos de árboles. A la colocación de la primera piedra asistió el exjugador y entrenador de las grandes ligas de béisbol, quien señaló que no solamente es un honor que el parque lleve su nombre, sino que también le honra asistir a la ceremonia realizada en la ciudad que lo vio crecer. Este parque le ha servido a cientos de niños. Ahora con estas mejoras, ¿cómo van a quedar las instalaciones? Bueno, va a quedar mucho mejor. Esto siempre es pensando en los niños. Los niños son una de las personas más importantes y ellos tienen que tener a dónde puedan ir después de escuela, cuando no tengan escuela. Que los padres estén trabajando y no puedan estar con ellos, tienen que tener otro, como si fuera otro hogar donde puedan entretenerse y poderse divertir. Es algo muy sumamente importante estas renovaciones porque significan mucho para los muchachos que crecen aquí en los parques. Bueno, vamos a renovar el gimnasio, el parque de agua, el complejo de softball y el centro de población especial que tenemos aquí en el parque, junto con añadir más de 120 árboles de canopo y también añadir un parque de héroes para los residuos en el lado occidental de Hialeah. Y por supuesto, los sueños de todos estos jóvenes continúan inspirando a las familias que viven aquí en la ciudad de Hialeah y la administración del alcalde Esteban Bobo continúa invirtiendo en todos ellos. Gina Romero les informó.